Por mí, entiendo, no sabes perder, aunque esta vez no va a ser tan fácil, yo te lo juro, no va a ser tan fácil, lo hiciste difícil, la tengo cara, si preguntan por ti, diré. ¡Volverá como la primera vez! ¡Déjala que vuelva! ¡Ella conoce solita el camino conmigo!